No hay que abandonar nunca la batalla, hay que darla siempre, desde el lugar en el que estamos, sin cuartel, y aunque nos cueste la vida. Y hay que darla tirando con el mismo fuego que tiran ellos, no prendeñendo velas, ni pidiendo perdón ni permiso. Ya vimos a dónde lleva ese camino de los tibios. Porque, como dicen las Sagradas Escrituras, ellos nos atacan, llenos de insolencia y de impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante nuestro. No les tengan miedo. Todo esto no es otra cosa que un gran recordatorio de lo frágil que es la libertad y de las consecuencias de perderla. Hay que ganársela, pelearla por ella y cuidarla todos los días. Porque te descuidas un segundo y te la arrebatan. Y una vez que te la roban, no te la devuelven más. Y recuperarla se vuelve una tarea titánica, como estamos viendo hoy en la Argentina. Como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Por eso es tan importante que estemos aquí hoy. Porque los valores y libertades básicas que hicieron de Occidente la hazaña civilizatoria más importante en la historia de la humanidad realmente está en peligro en la región y en el mundo. ¿Y saben cuál es la única forma de salir adelante? Con lealtad entre nosotros, con organización y con fe en la rectitud de nuestras ideas. Solo así, a la larga, vamos a triunfar a pesar de tener todo en contra. Y por eso es tan importante tu iniciativa, Santiago. Y por eso tanto debemos y por eso tanto nuestro agradecimiento eterno hacia tu enorme tarea e iniciativa. Gracias, Santiago.